Brindaron en el reconocimiento dos figuras históricas de la institución. Tanto Néstor González como Fernando Morena representarán a Peñarol cuando el club próximamente reciba la distinción de mejor del siglo XX. Es un orgullo enorme, más teniendo en cuenta que en definitiva con Tito Goncalves estamos representando a todos los futbolistas de Peñarol del siglo XX. O sea, no hay otra posibilidad y creo que es maravilloso para mí y un altísimo significado, además del agradecimiento de haber sido nominado para estar allí. En el Museo de los Sobrenegros un emocionado Néstor González hizo referencia a este particular momento. Es triste, es triste. Sin duda que son momentos que a veces, bueno, obviamente llevan al recuerdo y hay muchas cosas que de repente pasan, pero está esto bueno también de Peñarol que le permite, en este caso a usted nuevamente, ejercer de alguna forma un capitanato. Yo evito ir a estos lugares, sí, donde veo a todos aquellos que ya no están más, es complicado. El legendario capitán Mirasol también hizo referencia a su eterno agradecimiento al club. He tenido tantas satisfacciones de tanta gente. La vida, hermano, ha sido tan grata conmigo que a veces uno se siente impotente, incapaz de devolver algo. Dice, ¿qué puedo hacer para devolver algo? De lo que me dio la vida, ¿verdad? Esta institución que yo siempre discrepo totalmente con alguien, que la institución a vos te debe mucho, ¿no? Yo le debo mucho a la institución. Esta tarde Peñarol despidió a Fernando Morena y Néstor Tito Goncalves que viajarán a Londres para participar de la ceremonia que va a distinguir a los aurinegros como el campeón del siglo XX. Distinción mundial. Néstor Tito Goncalves y Fernando Morena, junto con el presidente del club, Juan Pedro Damiani, serán los representantes de Peñarol en Londres, en la premiación como el mejor club de América del siglo XX. Los mejores clubes del siglo, de cada continente, recibirán un trofeo de oro y un certificado. La historia viviente de Peñarol fue personalizada en Morena Aguirre y Goncalves. ¿Sigue siendo un obrero de Peñarol? Yo siempre, yo siempre fui obrero, nunca me vestí de ingeniero, arquitecto. Siempre fui. Nací así, y así, y que me lleven así. ¿Y sos Peñarol? Yo creo que sí, eso es Peñarol, esa es la base de Peñarol. Nunca sentirse más de lo que se hace. Cuando el Peñarol se gana, se va a acostar a su casa tranquilamente, sabiendo que esa gente al cual usted le defendió el sentimiento están disfrutando. Y a veces pensar también en los derrotados. ¿Se acuerda de ese día? Sí, este es 2 de diciembre del 73, fue mi primer gol clásico. Y bueno, que terminó el partido en empate y fue el primer, bueno, el campeonato uruguayo que ganamos, o ganó Peñarol en el año 73, después de cuatro años. ¿Qué sentimiento ve ahí? ¿Qué descargó en ese grito? Es impresionante, porque ahí estoy en la línea del córner del Ámsterdam, y el gol fue en la Colombes. ¿Cuánto se sufrió y cuánto se disfrutó esa copa? Esa fue muy linda, se sufrió, se disfrutó, se sigue disfrutando, porque fue una cosa espectacular que le tocó vivir a ese grupo del 87. ¿Sufrimiento es Peñarol? Es una forma de llamarlo, pasa que tenés mucha responsabilidad, querés ganar, y bueno, todo lo que vive la gente, te sentís que no podés fallar. Peñarol recibirá el próximo 11 de mayo en Londres, el premio a mejor equipo sudamericano del siglo XX, para ese galardón, dos figuras históricas viajarán junto al presidente Juan Pedro Damián, y ellos son Jorge Tito Goncalves y Fernando Morena. Lo del 66, tanto la final con River, que la da vuelta del 2 a 0, que termina 4 a 2, y después la ganándole en su propia casa al Real Madrid. Creo que ese es el... debe haber sido el mejor Peñarol de la historia, por el tiempo que duró, y después las... quizás, y sin quizás sean los logros más importantes, ¿no? El gran capitán, el Tito Goncalves, dijo que es una gran responsabilidad representar a Peñarol, ya que en su historia hubo grandísimos jugadores. Es muy difícil, es muy complicado para mí, llevar esa mochila hasta Londres, de todos los fenómenos que existieron defendiendo a Peñarol, ¿verdad? Es muy difícil, es muy complicado para mí, llevar esa mochila hasta Londres, de todos los fenómenos que existieron defendiendo a Peñarol, ¿verdad? Me tocó la responsabilidad, como dijo, bueno, se tiró a sorteo, me tocó a mí, el orgullo, llamé a varios de los compañeros de mí, de la época, de la humedad, me voy con una pena vagabundo, voy a tratar de representar con todo el cariño que se merece mis seis compañeros, ¿no? De fútbol, amigos de hoy. ¿Qué significa esta distinción y ser uno de los representantes? Es un orgullo enorme que Juan Tito Goncalves y yo estamos representando no solamente a Peñarol, sino a todos los futbolistas del siglo XX que escribieron de a poco la historia del club y creo que en ese premio que nosotros vamos a recibir están todos los futbolistas que jugaron por Peñarol y que de alguna manera u otra hicieron lo posible y lo imposible para que Peñarol ganara, no para que ganara este premio porque no estaba en los planes, pero sí para crear una historia increíble del club en el siglo XX. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!